¡Suscríbete al canal! 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 Nada bien. Estoy esperando aquí un buen rato. No, gracias. Por ahora... ¡No! ¡No! ¡No me lo gasté! ¡Qué tonto soy! ¡Que ya quiero salir de aquí! Voy a cortarlo hasta que se acabe. ¡Uf! ¡Por fin! ¡Que ya me dejaron! ¡Nada! ¡Ya me dejaron! Poner otra vez porque todavía no... ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Pero, ¿por qué no me dan en volumen? ¡Por favor! ¡Que me den volumen! ¡Ah, es cierto que... ¡Oh, que los diamantes! ¡Un diamantero! Esto también me gusta, ¿eh? ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá, para que me estoy gastando todo! ¡Ya! ¡Se gastó! ¡Por todo esto! ¡Los de abajo! ¡Los odio! Bueno, estamos bien. ¡Ay, que cortamos! ¡Ya estamos, eh! ¡Por fin que se oye, eh! ¡Vamos! ¡Vimbrosito, por fin! ¡Uf! ¡Por fin, tú! ¡Cuánto duro el video! ¡A ver, por favor! ¡Que sea viral, eh! ¡Viral! ¡Viral! ¡No me lo creo! ¡Viral! ¡Viral! ¡Se hizo viral! ¡Eeeh, a todos les gustan! ¡Guau! ¡No te creo! ¡No te creo! No te creo, no te creo, no te creo, no te creo, ya llegué a esta plaquita, no te creo, ya llegué a la placa, ya llegué a la placa, ¡sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Bueno, es a ti o todo, yo soy León, y nos vemos, ¡chao!